Bien, ¿qué materiales utilicé? Este es un algodón 100%, creo que este ya está descontinuado, pero tenía material para hacerlo, pero igual puedes conseguir uno igual. Es peso mediano que vendría siendo un Worcester y dice que hay que tejer con agujas de 5 milímetros, pero yo no estoy utilizando este tipo de aguja, yo estoy utilizando una súper más delgadita y es 2.75. No sé si se mira. Estoy utilizando 2.75 en el grosor de la aguja. ¿Por qué? Porque quiero que esté apretado mi trabajo. No está tan apretado, pero realmente no se sale nada. Entonces, quiero algo así, ya que son para recién nacido, entonces lo que queremos es que esté muy apretadito, que no se vaya a salir un dedito o algo. Entonces, por esa razón. ¿Cuánto mide mi tono, mi guantecito de bebé? Está midiendo 2 pulgadas, bueno, en centímetros, 5.75 más o menos centímetros, porque no llega a los 6, y sería en pulgadas 2, 2.25 en pulgada, y de altito son 3 pulgadas, que serían casi 7.5 centímetros. Esto es para un recién nacido, ¿ok? Más o menos así es su manita de los recién nacidos, delgaditas. Entonces, más o menos así. Ok, vamos a comenzar entonces con el títor. Voy a comenzar por montar 26 puntos de la forma de cola larga. Ok, el método de long tail. Puedes utilizar o agujas circulares o de doble punta. Entonces, tengo ya mi nudo corredizo y voy a empezar a montar mis puntos. 3 hasta tener 26 puntos. Bien, ya tengo aquí mis 26 puntos. Voy a dividirlos como lo estoy haciendo con aguja circular en el método del Magi Loop. Tengo 13 puntos aquí, 13 puntos aquí. Lo que voy a hacer es jalar mi aguja para poderlos dividir a la mitad. Perdón, si se oye mucho ruido de las agujas. Bueno, entonces así voy a acomodar mis puntas, que no queden torcidos mis puntos tampoco. Así. De esta manera. Ok. Ahora, me aseguro que la colita con la que voy a estar trabajando no sea la que se corta, sino la que viene del ovillo. Y me voy a acomodar. De esta manera. Yo lo envuelvo dos veces. Agarro así. Y últimamente lo hago de esta manera. Esto hace que mi tensión quede bien. Ni tan apretada, ni tan aflojo. Entonces, jalo la aguja de atrás. Y voy a comenzar a tejer un derecho, un revés. Cuántas hileras por siete hileras, ok? Entonces, vas a seguir trabajando el punto del resorte por siete hileras. Una vez que ya tengas tus siete hileras listas, nos vemos aquí para continuar con el siguiente paso. Bien. Así se tiene que mirar ya tus siete hileras. Ahora, una vez terminadas las siete hileras, lo que vamos a hacer es trabajar ocho hileras en el punto del derecho. Esto significa todos los puntos los vamos a tejer del derecho, ok? Y vamos a comenzar con uno. Vamos tomándolos así hasta tener ocho hileras. Ok? Entonces, nos vemos aquí cuando ya tenga yo mis ocho hileras. Bien, aquí ya terminé mis ocho hileras. Entonces, ahora lo que vamos a continuar son con las disminuciones, ok? Ese es el siguiente paso. Vamos a tejer un punto. Uno del derecho. Y vamos a hacer un SSK. Que es paso, paso. Y ahora los regreso, regreso. Y por la parte de atrás, tejo los dos puntos juntos, ok? Bien, esto hace que se me inclinen hacia mi izquierda. Vamos a continuar tejiendo hasta que nos queden tres puntos en nuestra aguja izquierda. Uno, dos, tres. Ahora estos dos puntos los vamos a tejer del dos puntos juntos. Dos puntos juntos y un derecho. Volteamos nuestro trabajo. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Tejemos un punto. Hacemos el SSK. Tejemos hasta que nos queden tres puntos en nuestra hilera. Uno, dos. Tejemos estos dos puntos de lado, de dos puntos juntos, estos dos. Y tejemos uno, ok? La siguiente hilera la vamos a tejer todos los puntos del derecho sin ninguna disminución. Estas dos hileras las vamos a seguir repitiendo. Entonces, las vamos a repetir varias veces hasta que creo que nos quedan siete puntitos, pero voy a seguir yo trabajando y ahorita regreso cuando ya vayamos a parar con hacer estos, este tipo de disminuciones, ok? Que es, recuerda, es un uno, luego estos dos serían un SSK. Tejemos hasta que nos quedan tres puntos y luego es dos puntos juntos y uno. Volteamos el tejido y es lo mismo. Bien. Y la siguiente hilera es todos del derecho. Entonces, repite estas dos hileras y ahorita yo regreso. Seguí haciendo las disminuciones hasta que me quedaron cinco puntos en cada aguja. Lo que voy a hacer aquí es hacer mi última disminución. Como ya no me alcanza para hacer los SSK, entonces voy a hacer simplemente tejer uno, tejo dos puntos juntos, así, tejo estos dos puntos, volteo mi trabajo. Y voy a repetir lo mismo, tejo uno, dos puntos juntos, y tejo dos puntos juntos. Y tejo mis dos puntos, ok? Vamos a hacer una hilera tejiendo todos los puntos del derecho. Los últimos cuatro puntos que nos quedan, volteamos, hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a cortar nuestro estambre para que no tengamos, ya para empezar a cerrar la parte de arriba. Entonces vamos a cortar. Ok, así se tiene que mirar tu mitoncito, tu guante de bebé. Bien, yo voy a estar utilizando esta aguja, está casi del mismo grosor que las agujas. Bien, pues vamos a empezar a coser esta parte de aquí con un kitchener, si no me equivoco, que así se llama, para hacer una costura invisible. Vamos a jalar nuestro material, nuestros estambres de este lado, vamos a pasar la aguja de esta manera, así, ok? Y vamos a jalar, sacamos, y vamos a sacar esta aguja, así, ok? Vamos a jalar un poquito más esta aguja para que no se nos vaya a salir o perder algún punto. Bien, entonces nos vamos aquí y vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un punto del revés. Bien, venimos de esta manera, metemos y jalamos, no sale este punto, nos vamos a la parte de atrás. Muy importante que tu material, tu estambre quede por abajo de las agujas, ok? Vamos al siguiente punto y lo vamos a pasar como si fuera un punto del revés, así. Pero este punto ya sale, así, de esta manera. Jalamos, ahora seguimos en la aguja de atrás, vamos a pasar la aguja planera como si fuéramos a hacer un derecho, acomodando siempre el estambre para que quede por abajo de las agujas, así. No sale. Nos venimos a enfrente y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja como si fuéramos a tejer un derecho, así de frente. Pasamos la aguja de atrás, vamos a seguir acomodando, pero este punto ya, esta aguja ya sale, este punto de la aguja. Me voy aquí como si fuera un revés. No sale, nos vamos atrás como si fuera el revés, pero atrás, recuerda, ya le va a tocar salir. Ya sale, ya sale, ya sale y me quedo atrás y hago como si fuera un derecho. Lo dejamos porque no sale todavía, me vengo enfrente, como si ya fuera un derecho y este sí va a salir a este punto. Meto la aguja como si fuera un revés. Voy a poner un poquito más así, pero este no sale. Me voy al de atrás. Este sí sale ya. Sale y me vamos hacia atrás y este también ya sale. Y vamos a acomodar un poquito para que se noten porque el color no ayuda mucho que digamos, pero se nota bien. Y vamos a perder estas colitas. Bien, así quedan ya nuestros dos guantecitos de bebé. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial de cómo hacerlos. Si te gustó, compártelo. Hazlo. Etiquétame si lo llegaras a hacer en Instagram, que es donde miro un poquito más que Facebook. Y mi cuenta es mi DIY, igual que aquí. Igual que el nombre de este canal. Así me puedes encontrar en Facebook como en Instagram. Y pues, gracias y nos vemos hasta la próxima.